Ya son las doce horas con dieciséis minutos, doce con dieciséis minutos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos con el ingeniero José Enrique Sánchez, él es especialista tributario. Ingeniero Sánchez, buenas tardes, gracias por acompañarnos. El gobierno estima que con la reforma tributaria se recibirán ingresos por alrededor de seiscientos millones de dólares en este año, con la entrada en vigencia de la ley de simplicidad, hay cambios que se ejecutarán a partir de este mes de enero y otros que tomarán hasta ciento ochenta días para que se ejecuten. ¿Cuál va a ser el escenario tributario que va a enfrentar el sector privado en este dos mil dos mil veinte? Buenas tardes, bienvenido. Lisenia, qué gusto, buenas tardes. Bueno, el escenario una vez más nos nos cambia a inicios de año. Con esto llevamos diez, doce años consecutivos con cambios al treinta y uno de diciembre que se aplican al inmediatamente año siguiente. Y volvemos a tener esta incertidumbre que todavía no se aclara porque después de la entrada en vigencia de la ley tienen que salir reglamentos aplicativos y todo lo demás. Y esta incertidumbre sin duda se incrementa, tomando en cuenta que ahora, por ejemplo, el Partido Social Cristiano ha presentado una demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley y eso sin duda va a poner como en cuestionamiento su legalidad. ¿Usted cree que eso pueda alterar su vigencia? A ver, ya pasó, ya pasó, son las reglas, la cancha ya nos la marcaron para este dos mil veinte. No sé si es que esto que ha presentado el Partido Social Cristiano de constitucionalidad vaya hacia el artículo de dividendos por su retroactividad, que creo que lo estaban considerando, pero nosotros tenemos un criterio diferente con respecto a ese punto en particular que es que el hecho generador, ¿qué es lo que está pasando? Los dividendos antes no eran grabados cuando se entregaban a sus accionistas en el exterior, ahora son grabados. Quedan exentos solo cuando le pagas dividendos a empresas ecuatorianas o extranjeras domiciliadas en el Ecuador. Entonces, lo que están diciendo es que el dividendo del dos mil diecinueve no debería entrar en vigencia para el dos mil veinte y nuestro criterio es que el hecho generador es cuando repartes el dividendo, ahí se genera el impuesto y tú repartes el dividendo no en el dos mil diecinueve, sino en el dos mil veinte cuando la ley está vigente. O sea, no habría ahí, de acuerdo a su enfoque, no habría ahí retroactividad en la ley. No había retroactividad. De hecho, puede darse un problema que es empresas que tienen retenidos dividendos de años anteriores, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, pero el hecho generador en realidad se da cuando lo entrega. Entonces, va a estar grabado una entrega de dividendos del dos mil dieciséis, por ejemplo, va a estar grabada. Eso precisamente es a lo que se pone en el sector empresarial o lo que se está cuestionando, al menos el sector empresarial. Entonces, eso puede causar un problema, pero en estricto tema técnico, así funciona. Si no lo repartiste en su momento, el dividendo está ahí. Es el momento en que lo repartes cuando te quieren grabar. Y si lo repartes ahora en el dos mil veinte, lo estás repartiendo con otras reglas de juego. Lo que va a pasar con alguna serie de impuestos. Las reglas de juego cambiaron, como han venido cambiando. Vale aclarar esto, estamos... Esta es la reforma número treinta y siete en los últimos doce años a la ley del régimen tributario interno y demás cuerpos legales. ¿Qué otros cambios tributarios implica esta ley de simplicidad que ya están en vigencia? Hay otros, como lo decía en la introducción, que van a tomar hasta ciento ochenta días. Pero, ¿cuáles son los cambios inmediatos, los que ya a finales de enero de dos mil veinte deberemos cumplir? A ver, bueno, tenemos que comenzar a organizar. Lo que se nos viene primero en el calendario son las declaraciones personales, la declaración de impuesto a la renta del dos mil diecinueve. Pero fuera de eso, lo que tenemos que... Lo que tiene que organizar el sector privado es programar su dos mil veinte. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, cuando no le prestas atención al tema tributario, o le das la importancia que en realidad tiene, ¿crees que llegas a diciembre y en diciembre puedes arreglar todo? Al apuro. No, es una planificación, es un proceso. Y la, por ejemplo, tenemos actualmente se anuló, se eliminó el anticipo de impuesto a la renta, lo cual es bueno. Queda como un... Podrías tú hacer el anticipo si lo quisieras, pero no... ¿Es voluntario? Es voluntario, exacto. Perdón, esa palabra que me faltaba. Puede ser voluntario. No creo que nadie lo haga voluntario. El anticipo de impuesto a la renta, todo el sector privado se quejó siempre de que afectaba la liquidez y todo lo demás. Entonces, lo podrías hacer voluntario, pero no. Creo que lo más sano es que las empresas comiencen desde enero. Hay una contribución especial que tienen que hacer las empresas de acuerdo a sus ventas de 1 a 5 millones tanto por ciento y así hasta llegar de 10 millones en adelante. Esta contribución ya está plantada. El valor está calculado de acuerdo a las ventas realizadas en el año 2018. En el 2018, no en el 2019. No, en el 2018. Entonces, es un valor que ya lo tienes fijo. Dependiendo de cuál sea tu flujo de negocio, es solo saber cuál es el valor y deberían, lo que deberían hacer es ya provisionar este gasto que lo van a tener, que no es deducible y que lo van a tener que hacer con fechas específicas que están en la norma. En cuanto a lo que tiene que ver con los dividendos, usted aclara que está todo normal, que la ley es correcta. ¿Qué deben hacer las empresas allí? Este tema de los dividendos lo que está queriendo incentivar es que los accionistas y el beneficiario final del producto de un trabajo o de una empresa sean empresas ecuatorianas o domiciliadas en el Ecuador, extranjeras domiciliadas en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú eres una empresa ecuatoriana, dueña de otra empresa ecuatoriana, recibes el dividendo, está exento. Pero lo que sí está clarísimo es que esto no nos ayuda en nada a conseguir una inversión extranjera. Esto alejaría la inversión extranjera. Definitivamente. Imagínese usted, el año anterior esto estaba exento y usted le dijo en la reforma que fue a finales del 2017 al inversionista extranjero, venga, nosotros cuando le entreguemos su dividendo va a estar exento. Pasa un año y les dice, ok, si ya vino, está fregado. Y si quiere venir, va a tener que si usted tiene un dividendo de 100 que recibir, en realidad lo que va a terminar recibiendo es 75. Y eso si la empresa ecuatoriana cumple con ciertos parámetros que es dar su lista de accionistas y su ubicación. Porque si es que no la da y no dice quiénes son sus accionistas finales, la retención es el 35%. Entonces hay una serie de desincentivos, si se puede usar la palabra, al inversionista extranjero porque primero que no te marcan la cancha. Para nosotros hubiera sido totalmente diferente o revolucionario que no hagan nada, que dejen la norma como estaba el año anterior. Pero no, lastimosamente no pasó. Nuevamente tenemos una inseguridad jurídica, una inestabilidad tributaria que les mueve el piso a la inversión extranjera. Pero también ahí no hay un poco de responsabilidad del sector privado en el sentido de que si tenían que pagar dividendos en la fecha que tenían que hacerlo, no lo hicieron. No, es decisión de la empresa si quiere repartir sus dividendos o no. A veces la falta de liquidez no los deja repartir el dividendo. Una cosa es lo que dice el papel, los números y otra cosa es decir, ¿sabes qué? Tengo que dar dividendos por 100 mil dólares pero en realidad en la cuenta no los tengo. Entonces por eso no lo reparto y los socios como es un negocio dicen, dejémoslos ahí en cualquier momento que la cosa esté mejor. Recordemos que venimos en una época que han sido algunos años que la liquidez a la empresa privada le ha costado. En lo que tiene que ver ya con el ciudadano por ejemplo en la reforma tributaria en esta ley de simplicidad se fijan impuestos como el incremento del 10% a los consumos especiales a los planes de telefonía celular que se piensan a cobrar también desde este fin de mes es decir, el usuario va a recibir su planilla con este incremento ¿verdad? Es un incremento en el ICE hubieron algunos cambios en el ICE para ciertos productos esta es la telefonía que usted bien menciona hay un cambio para proteger un poco productos elaborados en el Ecuador en cuanto al alcohol más que nada las cervezas tradicionales y todo esto pero volvemos a lo mismo de algún lado teníamos que sumar los 600 millones a alguien teníamos que cobrárselos entonces yo creo que en su momento lo que vio el Estado es que el universo de contribuyentes que hay en la telefonía celular es muy amplio y dijeron ok Se habla de 4.4 millones de personas que es un número bastante elevado Entonces es un universo de contribuyentes muy amplio al que es fácil de cobrarle este el 10% porque ellos están cediendo por un lado pero por otro lado tenían que cobrar tenían que hacerlo tienen por ejemplo en el ISD ellos al principio en la primera en la primera que no pasó en la primera reforma que no pasó pretendían eliminar el ISD al final lo dejaron porque no podían eliminar todo de algún lado había que sacar los 600 millones de los que ellos hablan Ahora en lo que tiene que ver con el el cobro del IVA a los servicios digitales a las plataformas digitales como Uber Netflix Spotify ¿Por qué necesitan de un plazo tan largo de 180 días para que se puedan cobrar este impuesto adicional que también recae finalmente sobre el bolsillo de los ecuatorianos? Primero que tiene que ser tiene que estar establecido no se sabe exactamente cómo lo van a cobrar en algún momento lo que se conversó fue que va a ser la tarjeta normalmente todos estos servicios funcionan con tarjeta de crédito Así es y lo que se estimaba era que la tarjeta de crédito era que al momento que realiza el pago el contribuyente la tarjeta de crédito retiene ese valor y después se lo paga el Estado pero de todos modos como usted lo menciona hay plataformas digitales ¿qué va a pasar en el caso de que tú pongas hay la opción en las plataformas pagar con efectivo? Vas a seguir usando Uber pero vas a pagar en efectivo porque no te conviene que te cobre en el 12% ¿cómo le vas a cobrar después al taxista? Es que no se sabe cómo se lo pretenden cobrar o vas a buscar al taxista como persona natural y le vas a decir tú cobraste tanto es muy difícil es muy difícil y el instructivo tiene que salir para que nosotros podamos comentar al respecto hay un tema que para la persona natural hay un tema que es un poquito más grave que es la capacidad de deducirse ciertos valores contra sus ingresos actualmente bueno hasta el 2019 que es la declaración que va a entrar o sea que está todavía vigente para la declaración que vamos a hacer en marzo las personas que ganaban más de 100 mil dólares tenían la posibilidad de deducirse ciertos valores en educación vestimenta alimentos salud y todo lo demás ahora las personas que ganan más de 100 mil dólares ya no tienen la capacidad de hacerlo salvo contadas excepciones que es que tengan una enfermedad catastrófica y ganas por el estilo que sean debidamente justificadas y las personas que tienen menos de 100 mil dólares de ingresos ellos si van a poder deducirse ese es otro otro ese es otro golpe a la persona a la persona natural igual que el que habíamos conversado de la telefonía que es directo al bolsillo del contribuyente de la persona natural precisamente en ese punto de las deducciones había una interpretación de varios sectores en el sentido de que hubo un error en cuanto a las observaciones que hizo el ejecutivo y en la publicación en el registro oficial y que por error esto se dejaría sin piso la posibilidad de deducir quedaría sin piso ustedes han analizado esta normativa como finalmente quedó ya en el registro oficial si como está como está en el registro oficial está claro que no vas a poder deducirte los 14 mil 700 dólares que creo que es el valor 709 14 mil 709 que podías deducirte antes si ganas más de 100 mil dólares otro impuesto que se viene y que todavía no está en vigencia pero que no tarda es este de las fundas plásticas pero esto también se va a necesitar un reglamento porque es un impuesto que va a ser progresivo ustedes como miran este asunto es una tendencia mundial yo creo que aquí estamos hablando ya no solo del impuesto si van a recaudar algo pero creo que es muy poco lo que van a recaudar más el simbolismo de proteger el ambiente exactamente yo creo que todos los países en el mundo están actualmente hay lugares donde ya están totalmente prohibidos creo que vi algo en Bélgica ya no hay fundas de plástico para los supermercados y cosas por el estilo y creo que es más simbólico que nada efectivamente como usted dice tiene que haber un reglamento porque es progresivo y van a decir qué tipo de fundas hay fundas dicen fundas biodegradables pero hay fundas que en realidad solo dicen somos biodegradables pero en realidad no son se demoran muchos años en descomponerse y eso tendrá que ser normado eso va a ser bastante complicado porque imagínese usted si alguien va al mercado y vio al supermercado bueno es más fácil ahí le dan la funda pero en el mercado todo está en fundas ahí cómo cómo van a ser para cobrar es un cambio de cultura que va a tomar mucho tiempo es un cambio de cultura que va a tomar mucho tiempo y el tema va un poco más allá va a el concientizar a la gente y decirles sabes que deja de usarlas igual con los carros eléctricos hay incentivos que no tiene ningún otro tipo de automotor los carros eléctricos entonces entenderíamos que de aquí en algunos años el patio automotriz del ecuador debería ser eléctrico por el incentivo que tienen pero tampoco es fácil no tienes el mercado la capacidad adquisitiva de la gente no está en un punto donde dices por favor temen 10 carros eléctricos o hay cajas especiales por ejemplo lo vi en alguna cadena de alimentos que hay cajas especiales donde no te dan bolsas plásticas pero tienes que comprar tú una bolsa que es reciclable y todo lo demás pero de todos modos todo cuesta y hay gente el común que está actualmente en el país por los problemas que estamos teniendo que todo lo suman y esa funda suma y se vuelve un problema pero al fin y al cabo allá tenemos que llegar si tenemos que buscar la forma aunque sea por este lado de impuestos de ayudar en algo al planeta así es usted cree que se pueda con todas estas reformas con todos estos nuevos tributos se pueda conseguir esta meta de 600 millones de dólares honestamente me queda complicado y me queda complicado porque lo hemos analizado y hemos visto que el impuesto se paga de acuerdo a lo que vas ganando y en una economía como la nuestra donde hemos visto que no hemos tenido los incentivos para seguir produciendo para contratar a más gente sino que hemos visto que más bien las empresas están reduciendo hay inversiones extranjeras que están saliendo si es que yo no genero ingresos no pago impuestos entonces no sé además de los impuestos como esta como esta contribución especial que son seguros no sabríamos cómo el ejecutivo pretende o qué cálculos habrá usado para decir 600 millones de dólares conozco empresas que el año pasado facturaron 200 este año facturaron 100 y automáticamente es proporcional el impuesto va a pagar menos impuesto porque su facturación fue menos entonces si seguimos en esa línea en el ecuador lo que vamos a tener es una economía que está en decrecimiento las empresas no ganan más van a pagar estas contribuciones especiales y llegaremos a un valor específico pero el resto es totalmente variable dependiendo de cómo funcione y cómo se mueve la economía del país ¿qué sugerencias hace usted para que las empresas para que el sector privado se prepare se organice para enfrentar estos cambios tributarios yo lo que les diría a las empresas y lo que nosotros promovemos es que se asesoren se asesoren porque no sólo no sólo estudios jurídicos específicos el nuestro los ayudamos a entender cuál es la norma sino que los seguimos en el camino y si hay algún cambio lo implementamos para que puedan manejar mejor sus finanzas porque al final del día manejar más sus finanzas en el tema impositivo puede llegar a quebrar una compañía si no lo manejas bien pero tienen que hacerlo en el tiempo no puede ser no puede ser en diciembre no puede ser tampoco lastimosamente a largo plazo porque estoy seguro que el día que el 31 de diciembre del 2020 vamos a tener una reforma que va a correr a partir del 21 sería sería un alivio y sería diferente que no lo hicieran pero como vamos es muy difícil la verdad es que tienen que darle la importancia al tema tributario que en realidad tiene usted cree que con toda esta serie de reformas de una u otra manera se pueda reducir la evasión tributaria que tiene niveles altísimos y que hasta ahora no se ha hecho lo suficiente para así solucionar esa situación no hay controles no hay seguimientos usted cree que se pueda luchar con la evasión con ese tipo de reformas yo creo que aquí tenemos que hacer un paréntesis y hacer un análisis la administración tributaria en los últimos años ha hecho una gran gestión no podría decirle desde cuándo ni con quién empezó pero ha hecho una gran gestión y ha cambiado la cultura tributaria en el Ecuador el contribuyente se preocupa mucho más actualmente te llega una notificación del SRI y automáticamente uno se asusta uno tiembla cuando antes era como que si te hubieran parado en el tráfico o un policía o alguna vaina y veías que cómo podías hacer pagabas una multita o algo así y salías del paso pero ahora el SRI tiene nuevos sistemas de control que los está aplicando lo único lo único que nosotros esperamos y que creemos que hacia allá va el Ecuador es que el contribuyente cambie su cultura ¿ya? para que cumpla con sus obligaciones tributarias pero también esperamos que al cambiar su cultura tributaria sea recíproco y que la administración no abuse de esto y no hablo solo de la administración tributaria del Estado como tal no abuse o sea tienes que darle al contribuyente facilidades tienes que darle incentivos porque usted dice sí me cobran nosotros en la región para hacer un paréntesis nosotros en la región somos el tercer país con más carga impositiva que existe sobre nosotros es Argentina y Brasil entonces tú esperas recibir por tus impuestos otro tipo de prestaciones que no estamos recibiendo y ahí es cuando dices ok vamos de la mano vamos de la mano yo cambio mi cultura tributaria y yo te doy yo pago yo cumplo y tú cúmpleme a mí Estado como Estado cúmpleme a mí que son cosas que no están pasando y eso tiene que ser un balance para que las cosas funcionen tanto sabemos que la empresa privada es el que va a tener que sacar del hueco al país no queda otra no solo la empresa privada yo creo que los ciudadanos en su conjunto porque si bien la carga impositiva es para la empresa privada para el ciudadano común también definitivamente pero somos nosotros los que vamos a tener que sacar no es el que el Estado nos va a sacar a nosotros vamos a tener que sacar a nosotros y vamos a tener que apoyar el hombro y tenemos esta reforma y tuvimos el tema muchos estuvimos de acuerdo con el tema que se eliminen los subsidios de ahí la forma como se hizo el gobierno sabrá cuál va a ser la nueva forma de hacerlo pero todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un cambio pero el Estado no puede tirarnos a matar tampoco solo porque sabe que nosotros estamos de acuerdo en hacerlo imagínese que usted le pregunta hay momentos en que usted le pregunta a la gente en la administración en la propia administración ¿cómo vamos a aplicar esto? ¿qué vamos a hacer con esto? ¿saben qué? y la respuesta ¿saben qué? tenemos tantas reformas déjeme leerla déjeme analizarla y le contesto porque ellos también tienen que estudiar todas las reformas y cuál va a ser la aplicabilidad y para cada uno de los casos independientemente de la empresa que sea entonces es un proceso ¿no? que tenemos que poner todos el hombro sí pero la responsabilidad es del Estado de poder sacarnos ayudarnos a ayudarlo muchísimas gracias conversamos con el ingeniero José Enrique Sánchez especialista tributario que nos ha acompañado analizando este nuevo desafío para el sector privado y para los ciudadanos en general los nuevos tributos las nuevas formas de pagar estos impuestos que establece la ley de simplicidad tributaria que se encuentra en vigencia José Enrique Sánchez especialista tributario gracias por estar aquí en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal vamos a una breve pausa volvemos enseguida con más información